alto comisionado para la paz miguel ceballos se va del gobierno bueno amigos debo decir que este personaje la verdad no hay nada que agradecerle no ha hecho absolutamente nada para la paz de los colombianos absolutamente nada y bastante extraña esta renuncia la verdad se nos hace muy extraña esta renuncia vamos a esperar vamos a ver quién va a ocupar ese cargo dice el alto comisionado para la paz miguel ceballos en entrevista con maria isabel rueda indicó que se va el gobierno a partir del 26 de mayo abro comillas yo le comenté al presidente de la república a iván duque que iba a dejar el gobierno desde diciembre del año pasado concretamente el 22 de diciembre y le reiteré esa voluntad el día 3 de mayo de este año fecha en la cual formalicé esa decisión de irme a partir del 26 de mayo mencionándole al presidente oficialmente que mi último día en el palacio sería el 26 de mayo cierro comillas esto lo dice precisamente miguel ceballos repito en una entrevista con maria isabel rueda estaremos pendientes de esa de lo que hay detrás de esta renuncia de este personaje que repito no creo que sea algo muy positivo para el país ya todos sabemos cómo actúa el uribismo entonces acá según este personaje dice por qué se va en pleno paro y con portazo a uribe ceballos responde el acto comisionado de la paz miguel ceballos imagínese este personaje realmente vuelvo y repito no hay nada absolutamente nada que agradecerle a este personaje este personaje repito confirma que se va del gobierno revela que el expresidente uribe no respetó su función como comisionado de paz eso sí ceballos insiste en que seguirá apoyando al gobierno desde afuera en el diálogo social eso es una completa hipoclesía amigos hay que esperar vamos a ver pues es una ficha menos para el del uribismo otra ficha que cae de este gobierno nefasto pero ya todos sabemos que la persona que va a reemplazar a este personaje realmente puede ser algo más nefasto que este personaje que sale del gobierno de iván duque y